Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar, yo te espero aquí, y sí, este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar, un mundo de aventuras sin igual, junto a mí, a tu amiga Sandy. Si te sientes solo, recurre a mí, te estaré esperando aquí, cuéntame tu historia y te alegrarás, saber que una amiga tendrás. Púchame, fíjeme, llámame Kandi, púchame, fíjeme, llámame Kandi.